bendición vendí el terreno también tú vas con la bendición 5 dólares esa es la bendición del baby dile así que bonita la dentadura Alejandra yo también a mami ayúdame yo también de verdad no vas a llorar mami quiero, quiero, quiero más ¿qué quieres? agarrarlo agarre, agarre, que grave creo que es que están, están, están mirando estos y no, mi arma también pues, yo quiero ir y pues, ¿qué quieres ir pues? oigan a esta pues ay, 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 ay la, yo se le ganaba, voy a meter ah, esa es una buena técnica ajá nada más que te lo voy a botar, es cierto miren, ya está la llosa, el imbé la forma de olvidar es el salvador meterse ahí para mí ni modo ya fueron a mí hola Chepe, lindo hola, ¿cómo estás? bien, bien gracias, gracias espérenme, espérenme me voy a montar vámonos, 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 vámonos eso, una belleza andar acá claro a mí sí me gusta andar así turisteando fuimos, 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 fuimos qué lindo la cascada espérenme, ya estuvo lo voy a bajar ahora voy, voy venga hoy sí, hoy sí no, no, no te creo es mejor en agua que en el monte allá lo regaste vamos a ver si hay agua uy, uy, uy uy, uy, uy eso, eso vamos, vamos, vamos ah, o sea, mirá vamos dando ayuda a quien vemos y sabemos que va a necesitar pero así como la de ese don qué alegría que a uno le den un dinerito así extra ¿por qué no se lo hace? eso, fíjate, es más de sorpresa sí, como una bendición inesperada ajá, como que no sabía solo imagínense que uno va a ir para la mil para ver su cultivo y de la nada a trabajar a trabajar y de la nada le dicen mire, le queremos regalar esta esta monedita y a veces aunque no lo crean a veces hay personas de todos estos lugares que a veces desean desean su día de trabajo o algo así porque ellos viven a veces de la cultura de la agricultura o sea, les va bien cuando se saca el maíz cuando hay trabajo de tapicar, de abonar pero ahorita prácticamente todo eso ya pasó ajá ya después se quedan solos esperando y ahí digamos cuando esos 60 dólares fueron como qué ¿cuántos días de trabajo? como una quincena digamos ajá no, quiero ver si aquí les pagaran a 5 dólares porque allá abajo de primero si pagaban cuando yo trabajaba 5 dólares al día hasta las 12 y que acá les paguen lo mismo vaya les ha ayudado como para unos una semana o más no, como unos 15 días a 5 dólares al día ajá trabajando de las 6 hasta las 11 o las 12 acá imagínense de la nada y darle esta medición sí, qué beneficio sí, la verdad que sí porque ellos de eso prácticamente la pasan de sembrar limpianes, ayotes y otros llevarlos para abajo y los a vender y no digamos que sacan tanta ganancia como deberían pues por el trabajo que hacen pero ya es altito sí, me entiendo contento hasta aspirado ni lo podía creer sí, la verdad sí, la verdad sí otra paradita otra bendición otra bendición más otra bendición claro es que mire traemos peso ahorita traemos peso lo que pasa es que no es que yo venga yo puedo si yo era sola yo puedo pero yo vengo viendo que esa la 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 No, ya me dijo. No, ya me dijo. ¡Ey! ¡Ey! Es que es cierto, es que es cierto. No hablo de lo que es la verdad. Aquí si alguien agarra una cosa, después no la quiere dar y es fácil. Es cierto. No hay que tener algo en Franklin. No hay diferencia de esa actuación. Por eso está hablando por ella, porque como dice ella, mire, cuando uno agarra una cosa, no la quiere dar. Ahí está la puerta. No avisan a estos bichos ustedes. ¿El qué pues? No avisan. Siempre. No, no, no. Pero mira ven. ¡Qué diablos diablos! Venimos todo el tiempo y como mañana me dijo Andy, pues la primera queda en la llave, mire. Ahí está. Y ahí la anda en la mano. ¿Cuál es su nombre usted? Damaris. Damaris. Mucho gusto. Tres, el varón, cuatro. Cuatro. Sobrina. Sobrina. Qué bonita es. Qué bonita. ¿Dónde vive usted? Aquí. Ahí en la casa. ¿Tiene su pareja? Ah, ok. Dios. Ah, qué dado me venía con él. Sí. ¿Va a querer a este bicho aquí? Bien. ¿Lo va a querer? ¿De qué trabaja él? Yo soy jornalero. ¿Jornalero? ¿Cuánto grande el día? Siete. ¿Cuánto? Siete. ¿Cuánto grande el día? ¿Está bien el tamal? ¿Está malo? Malísimo. ¡Mmm! 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 ¡Sin comida! ¡Sin comida! Cinco deberían de ser o seis por ahí hasta las doce. No, hasta las doce. No, hasta las doce. Ah, vale siete. Ah, vale siete. Siete de las doce. Ah. No, 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 no. ¡Mmm! 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 Pero aún así... ¡Mmm! Ella es su niña, ella le parece mucho a usted, mire bien. Ella sí se pone en la escuela. Sabe aquí aparece a Selena Quintanilla. Ella, ella, ella. Diga, ¿cómo da blu? ¿Es cierto que usted vende verduras también usted? Me la tomaba, por favor. A mí sí cuanta. Sí, sí. Ah, cuanta. Ah, ok. Ella se parece bastante a mi mamá, pero dejo hoy. ¿A quién por eso? A mi mamá dejo hoy. ¿A tu mamá? No sé quién. No, claro, pero sí. Usted me la deja. Ajá. A mí me dijeron. Vale, entonces vi que le mandan a regalar algo que lo puede afectar. ¿A quién pa' yo? Depende. Depende. A él no. ¿A él no? A él no dice. Va, ¿me acepta? Va, mire. Vamos a trabajar. Bueno, para ponerlo a trabajar. Para no ponerlo a trabajar. Vienes a ver burro. Agárralo como que es burro. Burrito de carga, ¿eh? Sí, me voy a cargar. La cara ya la tiene. Ajá. Usted me acepta, ¿verdad? Vamos a ver. Rencoroso. Rencoroso. Vaya. Bueno, burro. Agarra el agua. Lo con los cántaros. No soy buen niñero. De verdad. Sí, sí. Aquí está una. Vaya, vaya. No, mentira. No soy yo. Sí, porque a vos te gustan los niños. Ah, a vos te gustan? Sí, me gustan los niños. Y también las niñas. ¡Ay, diablo! Pero los niños te gustan más. No, no. La de la panera. Por eso los bebés. Por eso. La de la panera. Sí, va que sí. Es como lo dice. ¿Cómo lo dice? ¿Va a creer? También las monas le gustan. Sí, también. No, ahí ya hemos visto que le gustan las morenas. Por eso sí, claro. Sí, las negritas. Sí, a él le gustan las niñas. ¿Ve? Yo estoy igual. El sol, el sol. Me colé. El sol. El sol. Entonces, Tamaris. Aquí le mandan a regalar 100 dólares para usted y su niña. Así es. Así es. Así es. Ahí hay un montón de personitas así chiquitas. No. 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 Pero así es. Entonces, las personas que miran los videos lo mandan a regalar esos 100 dólares para usted. Así es. Gracias. Bendición de Dios. Uy, qué chiquita. Y, Abby. ¿Ah? Todavía, pues. ¿Para la baby? Para la baby. No, baby nada más. No, baby nada más. Aquí faltan dos. Baby. Yo quiero a baby. Papi. 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 Dele, pues, Javi. Debe que sean tres. No andan cinco muchachos. Son cuatro. ¿Quién le manda papi? No. 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 ¿Para las niñas? Para la niña. Para la niña y el paro. A ella? Ella es la sobrina. A ella, ella es la sobrina. Ella es la sobrina. Ah, ok. Ella es la sobrina. Sí. Ah, pues entonces a ella. o a los dos a los dos grandecitos si vaya pero un dulcecito aunque sea de parte de papi de parte de papi si yo estuve ah ah gracias baby gracias los hombres papi gracias papi bendiciones que me la vaya bien gracias gracias papi no papi papi aquí tenemos de todo un poco mire bebe mire bebe mire vente así como aquí aquí vecino suyo todos todos mi hermana sigue aquí por la escuela ahhh ella no trabaja no tiene trabajo ahhh ahhh si cuando hacemos uno así de hermoso esta linda la niña que propuesta es esta yo quiero hacer papaya adios chiquitines cuídense adios ahhh ahí está papi terminamos la misión venga papi terminó la misión cosito ahhh gracias baby cosito que más gracias papi gracias mire ya соглас makan p ¡Gracias!